Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente en esta casa desde Music, Hernán Paredes, que les habla ahora con un review especial sobre Denon Prime X1800 para X-Pro. Denon DJ X1800 es un mixer digital con 24 bits y 96.000 Hz de salida de alta calidad. Presenta una construcción robusta de metal. Con un conmutador de fácil acceso donde vamos a poder optar entre entradas digitales, line, phono y DBS. También podemos conectar instrumentos basados en protocolo MIDI. Posee un ecualizador de tres bandas seteable y configurable desde las preferencias, donde vamos a poder optar en qué frecuencias cortan los graves y los agudos. En su ecualización también podemos encontrar Band Isolator, pudiendo sacar así todo el sonido al momento de ecualizar. En la parte central nos encontramos con filtros los cuales podemos activar y desactivar desde un switch y en cada uno de los canales colocar la cantidad de filtro deseado, tanto para High Pass como para Low Pass. Inmediatamente debajo de los filtros hay cuatro controles en los cuales podemos regular cuatro efectos distintos que presenta este equipo. El cue o monitoreo también es totalmente seteable. Cada uno de los canales puede tener un color distinto y así facilitar su reconocimiento. Tiene dos tipos de entrada jack, un cuarto y 3.5 milímetros. La máquina de efectos incorporada en la 1800 de Denon tiene mucha facilidad al momento de uso. Clásico encendido on-off para habilitar el efecto, volumen y además un rate destinado para ese efecto en particular. Lo podemos usar de forma automática o bien tapear para utilizar ese efecto a tiempo junto con la música que está emitiéndose en ese momento. Posee una luz testigo que nos indica dónde estamos realizando los efectos principales. La parte novedosa de esta máquina es que incorpora un sensor táctil para realizar distintos cambios de tiempo sobre el efecto y a la vez un selector de frecuencias en la cual va a trabajar dicho efecto, dando así un resultado rápido para poder efectuar distintas maniobras y destinar la frecuencia de utilización para cada momento en nuestro DJ set. La cantidad de efectos que trae realmente es muy buena, pudiendo también realizar seteos propios de usuario y poder memorizarlos para su utilización. Cross Fader Expresivo Denon DJ Flex, que puede ser totalmente seteable en cuanto a su curva y corte y resulta muy fácil de utilizar para los DJs que realizan efectos desde el Cross Fader. Incorpora también el Fader Start, el cual nos permite dar play en los reproductores Denon desde el Cross Fader o cada uno de los faders en forma individual. Otra de las características principales son sus dos placas de audio incorporadas, USB 1 y USB 2, para utilizar con serato y actualización de firmware interno de la máquina. Posee dos canales individuales de micrófono con activador independiente, volumen y talk over. El tiempo de recuperación de volumen o pendiente también es seteable desde los parámetros internos de la máquina. El micrófono puede salir tanto en Master como también en Boot de DJ, es decir, cabina de DJ, o anular esta opción. También posee MIDI Clock, desde el cual podemos activar distintos elementos conectados vía MIDI a este mixer. Y una función dedicada enteramente a Engine, el software oficial de Denon, para análisis y ordenamiento de nuestra música. El panel posterior nos presenta salidas Canon, salidas desbalanceadas, record, booth y también dos posibilidades de conexión. Sendeo y retorno para efectos externos. Conector de cable a tierra para bandejas, giradiscos y conector de salida MIDI. Cuatro entradas digitales para mezcla de audio de alta calidad y resolución. Posee también un LAN Hub, que nos permite conectar cuatro reproductores o accesorios. El mixer Denon DJ X1800 es totalmente recomendable para DJs creativos, dinámicos y con alto nivel de destreza. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes.